Convertir lo interior en exterior sin usar el cuchillo Llevar la decrepitud como una flor o como una corona Utilizar la garganta como un útero o como un espejo acústico Habitar el cuerpo como un ente fugitivo o como una sustancia escurridiza El hilo conductor de mis exploraciones poéticas, tanto visuales, textuales como sonoras, es lo femenino Entendiendo lo femenino como un aspecto que habita en la psique de todos los seres humanos Lo femenino es una fuerza terrible, monstruosa, feroz, errática, inquieta, escurridiza, fugitiva, mutable, desconcertante Y sobre todo, ilegible Se expande como un rizoma desobediente Sus tentáculos crean fisuras imperceptibles por donde se infiltra lo indecible Sus gestos son mínimos, densos, íntimos Radicalmente distintos a los enormes gestos del modelo heroico civilizador Pero basta una gota de noche para abrir un umbral Los umbrales son heridas de muerte en la vida O heridas de vida en la muerte Los femeninos se expresan en una continuidad dinámica Vida-muerte, interior-exterior, carcajada-llanto, placer-dolor, expansión-contracción Estas expresiones circulares resultan incómodas Porque nos enfrentan con lo infinito Y lo infinito es profundamente incómodo A través de estas fisuras disruptivas Se escurren contenidos que activan otras inteligencias Otras sensorialidades Otras vulnerabilidades que nos permiten reconocernos Como una multiplicidad momentánea Somos una intersección de intercambios sincrónicos Pero también somos una bifurcación expansiva Somos la encrucijada donde los caminos se encuentran Y se separan incesantemente Las custodias de esos espacios liminales Son seres femeninos Monstras o diosas Pero siempre femeninos En la mitología griega, por ejemplo Tenemos a las esfinges La más conocida es la de Tebas Carib de Gesila con sus seis perros en la cintura Las erimias que atormentaban orestes Esquida, madre de célebres monstruos Las gorgonas, las arpías, las moiras, las sirenas La pitón, la quimera, la lamia Y en la mitología hebrea Tenemos a la maravillosa Lilith Nos las presentan como imagen del estereotipo de la mujer fatal Un artificio creado para representar a lo femenino oscuro De una manera absolutamente llana Tenemos diosas como la gran Kali Que fertiliza la tierra con la sangre de sus víctimas La madre Kali que todo lo devora para transformarlo en vida Y Nana, la reina del cielo Y su contraparte Ereshkigal, reina del inframundo Y también tenemos a la bruja Écate Diosa de las encrucijadas y los caminos Estas diosas y monstras Son representadas como seres híbridos Son mujeres hermosas con colas de serpientes Patas de león, alas de pájaro Garras de águila Escamas tornasoladas Y múltiples feroces extremidades Están ligadas a otro orden Un orden analógico Son las custodias de las otras sabidurías Otros sistemas de pensamiento Viven en el Kairós En el reino simbólico De donde brotan los mitos y el lenguaje poético Pero estos seres femeninos resultan incómodos No solo visualmente Sino que también emiten sonidos inquietantes Por no decir peligrosos En las distintas mitologías Abundan historias donde la voz femenina Es un elemento amenazante Para el orden racional del mundo civilizado El balbuceo de Cassandra Las injurias de las arpías El canto de las sirenas El chillido de la medusa La letanía de la ninfa eco El puntiagudo escándalo de Artemisa La terza voz de Afrodita El voluptuoso susurro De las doncellas del río El sollozo de Cliptemnestra El sinuoso murmullo de Lilith Los alaridos de las vacantes Las carcajadas de Bawo Entre muchas otras Los griegos pensaban que los sonidos femeninos surgían de la locura Y generaban locura Por lo tanto, sucumbir a los sonidos femeninos Atenta con el ideal de autocontrol Tenían leyes específicamente para regular el desorden oral femenino Protegiendo así el espacio cívico de los malos sonidos Las festividades y ritos de las mujeres solo podían celebrarse fuera de la polis Y además Tienen un término para clasificarlo El hololiga Esta palabra no significa nada más que su propio sonido Sonido que representa un llanto de intenso placer o de intenso dolor Emitido únicamente por mujeres Una mujer tiene dos bocas Ambas bocas proveen acceso a una cavidad hueca Custodiada por labios que es mejor mantener cerrados Cuando alguna de estas bocas no permanece sellada Puede abrirse y dejar salir lo indecible La mujer es una criatura que pone el interior en el exterior Por medio de filtraciones de todo tipo Somáticas, vocales, emocionales, sexuales Las mujeres expresan o emplean lo que debería estar guardado Todos sus gestos exponen su intimidad Pero basta una gota de noche Lo masculino en cambio Rompe el vínculo entre lo interior y lo exterior Al interponer el logos Cuyo sensor más importante es la articulación racional del sonido Desde entonces hasta nuestros días La cultura dominante decidió dividir a los seres vivos en dos grandes grupos Los que pueden autocensurarse y los que no Los que no somos una masa fugitiva compuesta por feminidades Neurodivergencias, discapacidades, sexualidades, sensibilidades, sensorialidades, subjetividades Así como animales, plantas, hongos, bacterias, minerales Entes materiales o inmateriales Y todo lo otro que contamina el espacio esterilizado de la polis Blake lo llamaba el reino de la literalidad Territorio dogmático e infértil Donde se prohíbe crear Solo está permitido reproducir insaciablemente un estado dócil de bienestar Pero para los pitagóricos el logos no es el verbo Que luego deriva en palabra Para los pitagóricos el logo es un principio de relacionalidad Es una cuestión de relación entre dos elementos Entonces podríamos decir que ese logos Es un principio vinculante También podríamos decir que es una manifestación de eros Y allí cambia todo En la mitología hindú Narran que la diosa Gayatri se creó a sí misma Del caos primordial Gayatri es la consorte del dios de la creación Brahma Pero la fuente del poder de Brahma es la propia Gayatri Los antiguos rastreadores cuentan que primero fue el sonido El universo nació en un zumbido afilado como una aguja HUM Y de ese zumbido primordial brotó la primera palabra Gayatri Brahma Además los pitagóricos nos dicen que entre un punto A y un punto B Hay un segmento que está formado por infinitos puntos Los pitagóricos también hablan de los mal llamados números irracionales Que en realidad son los números inconmesurables Porque tienen infinitos decimales Y ni hablemos del número fi Un factor que se abre y que se cierra Desde y hacia el infinito, infinitamente Pero es otro día Lo absoluto y lo particular coinciden en un lenguaje secreto Pre-verbal Inconmesurable Hay una unidad oculta en la multiplicidad Este misterio relacional es el contenido ilegible que destila a lo femenino Y solo desde lo femenino en nosotros podemos recordar cómo acceder a sus dimensiones En palabras de Clarice Lispector ¿Cómo lograré saber lo que ni siquiera sé? Así Como si me acordase Con un esfuerzo de memoria Como si yo nunca hubiera nacido Nunca nací, nunca viví Pero me acuerdo Y el recuerdo es carne viva Gracias